¿A dónde vas a irme? ¿A dónde vas a irme? ¿Por qué sales de mi vista? Te he atrasado juntos todos los días Me faltarás, me faltarás ¿Cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Y es que así te olvidarás? Lo ves demasiado fácil Si te marchas sin adiós Me faltarás, me faltarás Por favor quédate ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Marina, 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 ti voglio al più presto sposar Marina, 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 ti voglio al più presto sposar Oh mia bella mora, no, no mi lasciare, non mi devi rovinare Oh no 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 Oh mia bella mora, no, no mi lasciare, non mi devi rovinare Oh no 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 Out where the river broke The bloodwood and the desert oak Holding wrecks and boiling diesels Steaming 45 degrees The time has come To save fair's fair To pay the rent To pay a share The time has come A fact's a fact It belongs to them Let's give it back How can we dance When our earth is turning How do we sleep While our beds are burning How can we dance When our earth is turning How do we sleep While our beds are burning The time has come The time has come To save fair's fair To pay the rent now To pay our share The days that we sleep The time has come To save fair ¡Gracias! ¡Gracias!